Muy buenos días, alumnos del tercer grado de primaria. El día de hoy tenemos un nuevo tema para trabajar. Bien, pero cada día no podemos empezar sin recordar nuestra frase del mes. El que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Ahora también tenemos lo que es nuestra confesión de fe. Repite conmigo, por favor. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Bien, queridos alumnos, el día de hoy un tema muy sencillo, muy fácil, que vamos a trabajar. Como verás en la pizarra ya tenemos ya el título de nuestro tema, que dice Operaciones combinadas de adición y sustracción. Bien, adición y sustracción. En este tema vamos a ver en un solo ejercicio lo que es adición, sustracción, adición, sustracción y adición. Podemos ver aquí que tenemos signos de agrupación, como los paréntesis, las llaves o los corchetes. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, en este caso lo que hacemos es empezar de izquierda a derecha. O sea, vamos a empezar a trabajar primero en esta parte. Luego, esa respuesta que tenemos, trabajamos con el número que sigue. La respuesta que tenemos con el número que sigue, la respuesta que tenemos con el número que sigue y la respuesta que tenemos con el número que sigue. Entonces, empezamos de izquierda a derecha. Esto sucede siempre y cuando tengamos estas dos operaciones, que es adición y sustracción, adición y sustracción. Son dos operaciones combinadas en una sola. Empecemos. Primero colocamos el valor de P y P va a ser igual a, vamos a trabajar estos dos primero, ¿sí? Esos dos, ¿ya? La respuesta de esa adición sería 115, 115. Lo demás lo copiamos igual, menos 56, más 18, menos 25, más 14. Ahora tenemos esta parte. Entonces, P es igual. Trabajamos esto, sí, eso, esa parte. Miren, te fijas que estamos en la izquierda a la derecha, estos dos primero y la respuesta con el siguiente. Lo mismo va a ser aquí. ¿Cuánto restemos? 115 menos 56, ya. Nos va a dar 59. Ahora, copiamos los 10, más 18, menos 25, más 14. Ahora, vamos a trabajar estos dos, ¿sí? De esa manera, coloco P, es igual a, sumamos. ¿Cuánto es 59, más 18? Me va a dar 77. Luego, menos 25, más 14. Y nuevamente, mira, siempre empiezo de izquierda, siempre de este lado, de izquierda, con las respuestas que voy obteniendo. Entonces, voy a hacer esto de acá, así. P es igual a, restamos, 37 menos 25, me va a salir 52, más 14. ¿Ves? Mira cómo va bajando. 14, 14, 14, porque es el último. 25, 25, 18, 18, de esa manera. Bien, ya, ahora solamente me queda sumar 52, más 14, y ya tengo mi respuesta. En el caso de las matemáticas, siempre tenemos que tener un orden establecido. ¿Sí? Ahí está. Y mi respuesta final sería 66. Y listo. Ya tenemos nuestro primer ejercicio. De esa manera, se procede para este tipo de problemas. Bien, vayamos a otro ejercicio. Permíteme guardar, por favor. Mi siguiente ejercicio es, resuelve. De frente, sí, resuelve. El valor de E es igual a. Voy a colocar primero, 68, 36, 73, 51, 27 y 16. Ahora voy a colocar los mismos. Más, menos, más, menos, más. Ahora sí. Si te fijas bien, se parece al primero que hicimos. Entonces, trabajamos de la misma manera. ¿Sí? Porque no tiene signos de agrupación. Si tuviese signos de agrupación como el paréntesis, como las llaves, o el corchete, empezaría de forma distinta. Pero, como no los tiene, lo hacemos como el primer ejemplo. Entonces, colocamos E. Es igual. Como te dije, empezamos de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Mi primera operación va a ser esta cosa. Sumamos. ¿Cuánto es 68 más 36? Mi respuesta sería 104. 104, menos 73, más 51, menos 27, más 16. Y obviamente, tú ya sabes, ¿a qué vas a trabajar? Sería esta parte. Entonces, E es igual. Entonces, estamos. 104, menos 73, sería 31. Tú esta operación la puedes hacer a un costado, a un ladito, en una hojita. Y te va a salir lo mismo. ¿Sí? 27 más 16. Ahí está. Ahora, ya sabes, colocamos este de aquí y voy a trabajar. Siempre de izquierda a derecha. ¿Sí? Siempre va a ser de esa manera. Por favor, no te vayas a olvidar. Entonces, 31 más 51 sería 82. Sería acá, menos 27, más 16. Ya está. Nuevamente, vuelvo a trabajar estos dos. ¿Sí? Y ya está. E sería igual a 82 menos 27, sería 55. Luego sería más 16. Ya está. Entonces, como me quedaron los dos últimos números con adicción, simplemente lo que debo de hacer es sumar. 55 más 16 sería 71. Y mi respuesta ya estaría. ¿Ves? Sencillo, ¿verdad? Vayamos ahora a un tercer ejercicio. Es bueno practicar siempre todos los días las operaciones, aunque sean los mismos ejercicios, para que tú puedas ser un campeón en matemática. Bien, ahí está nuestro ejercicio de operaciones combinadas. ¿Sí? ¿Y ya sabes ya cómo empezamos esta parte? Bueno, siempre de izquierda a derecha. Entonces, profesor, ¿qué es lo que yo voy a resolver primero? Esto acá. Así. Así. Sumamos, número 38. Más 24 sería 62. Y lo demás lo copiamos igualito. ¿Sí? Igualito. Sin alterar nada. Y nuevamente, como te dije, de izquierda a derecha. Entonces, voy a tomar estos dos elementos. Y voy a operar. ¿Qué es? Restar. Entonces, resto. 62 menos 17 me sale 45. Más 42 menos 23 más 34. Y nuevamente. ¿Sí? Esta operación, estos dos. Voy a sumar. Si sumo, me va a salir 87 menos 23 más 34. Y obviamente, ahora voy a trabajar estos dos. B es igual a 83, perdón, 87 menos 23. Me va a salir 64 más 34. Ahora voy a sumar esto y acá B. B sería igual a... B sería igual a... B sería igual a... Sumamos 98. 98. ¿Sí? Y ya está. Ya está mi ejercicio. Muy bien. Vayamos ahora a otro tipo de ejercicio. Si te fijas bien, aquí tenemos ahora lo que es signos de agrupación. Tenemos lo que son los paréntesis. Paréntesis, paréntesis. Y también otro que es las llaves. ¿Sí? Voy a colocar las llaves de otro color para que diferencie. ¿Sí? Y ya está. Ya está. Si te das cuenta, las llaves agrupan a lo que son los paréntesis. Entonces, eso nos quiere decir que las llaves es un signo de agrupación mucho más grande que los paréntesis. ¿Sí? Vamos a colocar los números y proceder a cómo se resuelve este tipo de operaciones. Acá sería 167 menos 96 más, y empiezo a signos de agrupación que sería 78, luego más, signos de agrupación, paréntesis, 36 menos 19, y aquí sería 60 menos 45. Profesor, ¿y cómo se empieza a resolver en esta parte? Vamos a empezar a resolver desde lo más interior. Sí, desde lo más interior. Es decir, empezamos con lo que son los paréntesis. Siempre empezamos con lo que son los paréntesis. En esta parte, en este tipo de ejercicios, si tenemos signos de agrupación, empezamos por los paréntesis. Ese va a ser mi primer procedimiento, por los paréntesis. Una vez que termine los paréntesis, ya, voy a hacer lo que son las llaves. Entonces, sería mi siguiente procedimiento. Primero, con los paréntesis, una vez que termine con los paréntesis, seguiría con las llaves. Cuando termine con las llaves, así como hemos trabajado anteriormente, como ya no me queda paréntesis, tampoco me queda llaves, empezamos de izquierda a derecha. Bien, perfecto, vamos a empezar. Mira, aquí tengo las paréntesis, ¿sí? Entonces voy a trabajar esto primero. Sería R es igual. Listo. De esa manera. Más. Aquí, tengo una llave, pero dentro de esa llave tengo paréntesis. Empiezo primero por los paréntesis, ¿sí? Ahí está. Empiezo por los paréntesis, ¿sí? Listo. Voy a colocar aquí la llave, porque la llave todavía sigue. Listo. Ahora, voy a restar 167 menos 96, me quedaría 71, ¿sí? Bien. Como ya tengo la respuesta, no hay ninguna operación, entonces ya no coloco los paréntesis, porque no hay necesidad. Ya he operado. Si me quedara otra operación, seguiría todavía con los paréntesis, pero ya no hay otra operación, entonces solamente me queda respuesta. Ya no hay paréntesis, ¿sí? Aquí trabajo los paréntesis, estos dos números. Como no trabajo todavía este, lo dejo igualito. Ya está. Ahora, resto. 36 menos 19, ¿sí? Sería, restamos, a ver, te doy un tiempito para que tú puedas restar. 36 menos 19, sería 17, ya está, ya retaste, muy bien. Más, ahora, 60 más 45, pero no, aquí me he equivocado, no es más, es menos. Ahora sí, 60 menos 45 sería 15, ya está. El signo más lo he bajado, el signo más lo he bajado. Aquí está la llave, ahí está la llave. Ya está. Ahora, sigo copiando, lo mismo. Aquí no puedo trabajar todavía con todo lo que está acá, porque todavía tengo el signo de agrupación. Yo digo, R es igual a 71, bajo el mismo número, más. Sí, más. Como ya no me quedan más signos de agrupación de paréntesis, sigo con las llaves. Esto de acá, mira, con las llaves, ¿sí? 78 más 17 más 15. Hay una sola operación, una sola. Si hubiese dos operaciones como adición, sustracción o sustracción y adición, tendrían que empezar de izquierda a derecha. ¿Sí? Pero aquí hay una sola operación, entonces puedo operar todo de frente. O sea, sumar 78 más 17 más 15, que me daría en total, ya, que me daría en total, sumamos 110. Ya está, 110. Y ya está. Ahora, mira, solo me queda respuesta, nada más. No hay otra operación. Entonces, ¿habrá necesidad de colocar las llaves? No, ya no hay necesidad de colocar las llaves porque ya no hay otro tipo de operación. Si hubiera una operación más, tendría que seguir colocando las llaves. Y, finalmente, me queda una adición. Ya está. Simplemente hago R y, como solamente me queda esa operación, lo sumo y sería 181. ¿Ven? Sencillo. Parte por parte. Ahora, vayamos a lo que es nuestro siguiente ejercicio. ¿Sí? Nuestro siguiente ejercicio. V es igual a, abro corchetes, abro paréntesis, 15, más 27, cierro paréntesis, menos, 22. Cierro corchetes, más, abro corchetes, 42, menos, abro paréntesis, 35, menos 18, cierro paréntesis, cierro paréntesis, muy bien. En este caso, profesor, tenemos paréntesis y corchetes. ¿Cómo se procede? De igual manera, empiezo por los paréntesis y siempre empiezo por los paréntesis. Y después, como no hay llaves, empiezo por los corchetes, prosigo por los corchetes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? V es igual, su corchete. Aquí está la respuesta de esto. Menos. Voy a trabajar esto. ¿Sí? Más. Estoy escogiendo lo que voy a trabajar. Primero los paréntesis. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Menos, y sigo con lo que es la lista. Ahí está. Bien. Entonces, primero los paréntesis. Primero los paréntesis. 15 más 27 sería 42. Ya está. Primero trabajo es, primero los paréntesis. 15 más 27, 42. Menos, 22. Más. Este 42 se sigue manteniendo porque aquí tengo paréntesis. Y esto es lo que debo de hacer primero. ¿Sí? ¿Y qué dice? Restamos 35 menos 18. Ya. Me va a dar 17. Ya está. ¿Sí? 17. Y listo. Obviamente ya no coloco los paréntesis porque ya no hay más operaciones. Simplemente ya se eliminan los paréntesis. Ahora aquí me queda el corchete. Y si mira, solamente hay una operación. Entonces, para el siguiente, para el siguiente, como es una sola operación, ya no hay necesidad de escribir el corchete. Porque solamente va a ir la respuesta. Nada más que la respuesta. Entonces, ya no va a ir ahí. Corchete. 42 menos 22. ¿Ya sale? 20. Ya está. ¿Ves? He empezado con los corchetes porque ya no hay paréntesis. Si ya no hay más paréntesis, entonces empiezo con los corchetes. Entonces, sería 42 menos 17. Me daría 20. Sí. Y ya está. Oye, te vuelvo a recordar. Ya no coloco corchetes porque hay un solo nombre. No hay operación. Entonces, no hay necesidad de colocar esos corchetes. V es igual a 20 más 25. Sería 40. Ya está. ¿Ves? Sencilla mi operación. ¿Sí? Vayamos con uno último. Vayamos con uno último. Permíteme borrar, por favor, aquí. Tenemos un pequeño problema. ¿Sí? Empezamos a leer. Eduardo tiene 79 autos de carrera de color azul. Ah. Entonces, vamos a ver los autos de color azul. ¿Cuántos son? 79. 9. Y 27 rojos. Rojo es 27. Listo. Si regala 15 autos de carrera de color azul. 15. Regala 15. Cuando vas a regalar, es tener menos. ¿Sí? O sea, ya no tiene los 79. Ahora tiene menos. ¿Cuánto? Menos 15. Porque las que nos han regalado. Ahora estoy hablando de los autos de color azul. Entonces, voy a restar. Para saber cuánto le queda. ¿Sí? Sería. Obviamente estoy hablando de lo que es el azul. 79 menos 15. ¿Sí? Es igual. Restamos esta operación. Ya. Si tú quieres, puedes colocar el 79 menos 15. Lo restas. Acá sería 4. Acá sería 6. Entonces, sería 64. Listo. Ya está. Hasta ahí voy bien. Y 12 de color rojo. Ah. Ahora, de estos 27 de color rojo, va a regalar cuántos? 12. Vamos a colocar rojo. Va a regalar. De los 27, regala 12. Y es igual. Acá. 27 menos 12. 7 menos 2 son 5. 2 menos 1 es 1. Me quedaría 15. 15. ¿Sí? Ahora. ¿Qué más me dice mi problema? Ya. Dice. ¿Cuántos autos le queda en total? De los 79 le queda 64. De los 27 le queda 15. Pero me voy a preguntar el total. Ah. ¿Qué hago con otras respuestas para saber cuánto le queda total? Sumamos, profesor. Entonces, le va a quedar el total ya nuestra suma. Voy a colocarlo bien. 64, acá es 15 y vamos a sumarlo. Ya está. Lo sumo. Sumamos. 4 más 5, 9. 6 más 1, 7. Entonces, en total le queda 79 autos. ¿Sí? Entonces, colocamos aquí. En total le queda 79 autos. Ya está. ¿Ve? Sencillo nuestro problema. Bien, niños. Esto ha sido todo el día de hoy. Te pido que, por favor, practiquemos siempre todos los días para poder ser unos campeones en matemática. Nos vemos la siguiente clase. ¡Gracias!